Santiago de Cali será el epicentro musical del suroccidente colombiano este mes de agosto, donde sonarán las marimbas, los cununos, los violines, los clarinetes y los cantantes. El festival Petrionio Álvarez, que durante 12 años se ha convertido en el espacio de encuentro cultural donde confluyen compositores, músicos e investigadores del litoral pacífico, generando un clima de alegría con sonidos y cantos de la selva y el mar que engalanan la ciudad. Esa fiesta del pacífico se llevará a cabo entre el 12 y 16 de agosto en diferentes espacios culturales de la ciudad. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en el Centro Cultural de Santiago de Cali, donde se está dando la rueda de prensa sobre la décima tercera versión del festival Petrionio Álvarez, que se llevará a cabo del 12 al 16 de agosto en nuestra ciudad. Y que esa vez va como homenaje a José Antonio Torres, conocido como Gualajo, el pianista de la selva. Así que veamos lo que acontece aquí en el Centro Cultural de Santiago de Cali. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días y muchas gracias por estar acompañándonos aquí. Bueno, doctor, háblenos sobre esa nueva versión del festival de música del Pacífico Petrionio Álvarez. Bueno, este año vamos por nuestra décima tercera versión, va a ser mucho más grande, va a ser más vigoroso, vamos a tener 900 músicos del litoral Pacífico, vamos a tener presencia de agrupaciones internacionales de Ecuador, de Venezuela viene una agrupación que se llama Con Venezuela y vamos a traer una agrupación de África, de Burkina Faso, en el Golfo de Guinea, que se llama Farafina Khan. Tal vez una de las agrupaciones musicales más importantes en este momento que tiene África. Vamos a hacer un gran evento que va del 12 al 16 de agosto en la Plaza de Toros, vamos a tener una noche internacional el día 15 de agosto y va a ser en la Plaza de Toros, donde adicionalmente vamos a tener muestras gastronómicas, muestras artesanas, diseños, obras de teatro, vamos a tener descentralizados en el hormiguero, vamos a estar también en los cristales, con los niños. Bueno, hay tantas cosas, una programación tan amplia, tan generosa, este Petronio va a estar lleno de muchas actividades. Bueno, hablemos de la función social, ¿qué es lo que se quiere esa vez con el Festival Petronio Álvarez? En primer lugar, el Petronio es inclusión social, nosotros debemos sentirnos orgullosos del legado cultural afro que tenemos los caleños, y lo que nos permite el Petronio Álvarez es una excusa para ver esa riqueza que ha aportado a nuestro desarrollo, riqueza cultural que se expresa en la música, en la danza, en la gastronomía, en el vestuario, en la forma en que somos, se lo debemos en gran medida a esa riqueza africana. Entonces, eso es lo que es el Petronio, inclusión social, solidaridad, convivencia, construcción de caleñidad. Bueno, la invitación para que los televidentes, para que los caleños, pues asistan a ese importante festival que se desarrolla en Santiago de Cali. Pues hacemos una invitación muy especial a todos los caleños, a todas las caleñas, a todas las personas que viven en el Valle del Cauca, que tienen visitantes, vengan al Petronio. El Petronio es el mejor festival folclórico que tiene el país, y es una experiencia inolvidable. Para el Petronio hay que vivirlo en la Plaza de Toros del 12 al 16 de agosto. Los esperamos. Bueno, secretario, muchísimas gracias. Antonio Torres, el maestro Gualajo, en esa vez que se hace reconocimiento a esa labor importante en lo que tiene que ver a la cultura afro de nuestro departamento. Maestro, ¿cómo se siente en ese festival que va a ser en homenaje para usted? Mire, casi no hay como, no tengo casi palabra para explicarte qué es lo que siento, porque en realidad de que, de lo contento y la emoción, pues es bastante enorme. Para mí, este homenaje, para mí, ha sido un gran éxito, porque me lo están dando en vida. Que, pues, gracias a Dios, a esta administración que ya está cayendo en razones que hay que homenajear a la persona cuando está vivo, no cuando está muerto. Mire, yo siempre he venido, desde que aprendí que mi papá me enseñó a tocar la marimba, he venido prestando el servicio a los colombianos, a todas, no solamente a Colombia, porque también estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, y allá dejé un grupo que allá está tocando, y ese grupo dejando a uno, porque eso es una semilla. ¿Cierto? Eso es una semilla. Cuando uno deja un grupo, ese grupo de ahí se pegan los demás. Usted llega y ran, eso es un... Uno, por eso, cuando la persona es inteligente para la enseñanza, lo primero que debe hacer es enseñar, o enseñarle a un grupo, o dejar un grupo, que es por medio de ese grupo se regó la semilla. Ese grupo va y le enseña al otro, y el otro va y le enseña al otro, y se va regando la... Así es que, así es que es la cultura, así es que se enseña la cultura. Bueno, maestro, ahora la invitación para que toda Colombia, toda Santiago de Cali, no se pierda ese festival de Petronio Álvarez. No, pues, yo invito a toda la gente que acudan al Festival Petronio Álvarez, porque eso es una gran escala, para que la gente escuche y oiga, y se den de cuenta que no solamente Colombia tiene un solo lado, no, Colombia tiene varios lados. Colombia se levanta, es patrimonio de todos. Colombia se levanta.